La Sala Segunda del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública remota y dejó al voto 18 causas procedentes de diversas ciudades del país. El acto procesal comenzó a las 9.30 de la mañana con la demanda de amparo correspondiente al expediente número 00749-2021-PA-TC, interpuesto por Jorge Ailas Cárdenas contra MAFRE PERÚ VIDA S.A. La Sala Segunda del TC está conformada por los magistrados Augusto Ferrero Costa, quien la preside, Ernesto Blume Fortini y José Luis Sardón de Taboada. La audiencia se desarrolló mediante la plataforma Google Hangouts Meet y fue transmitida por nuestro canal digital Tribunal Constitucional TV y redes sociales. Los magistrados escucharon los informes orales de los abogados y al final quedaron al voto 10 procesos de amparo, 6 de avias data y 2 procesos de cumplimiento.